Música Buenas, ¿cómo les va? Bien, con gusto hoy estar con ustedes Me presento nuevemente el traje que seguimos dando La presentación se va a hacer en Machuca Vengo de la tierra de Caudillos ¿Cuál es? ¿Sala? Por supuesto, la escuela de provincia de Argentina ¿O no? ¿Cómo que no? Sí, claro Vengo de La Feoja Tengo 43 años Casado Segundas anuncias Tengo una hija de 11 años Constanza Y tengo un hijo De algunos meses Que aquí se los presento Se llama Vita Yobra Organizacional Relator de consultoría Para quien le esté interesado Por ahí estamos Ahí van a conocer En el ámbito profesional Para poder saber Qué hago, cómo lo hago Y basado en qué En el sustento que oigo también Porque ayer hablábamos En una charla Que nos tocó dar A la que nos invitaron Hablábamos justamente De la importancia de la teoría En la formación En los profesionales Y por qué Decimos muchas veces Quienes estamos Ya en el ámbito profesional Que La teoría Sirve Dentro de la universidad Pero cuando salimos Al mundo real ¿Qué pasa? Nos damos Contra la pared Esa teoría Pensamos que no nos sirve Pensamos que no Fue inútil Que perdimos tiempo Hubiera estado bueno Como decía la colega Hace rato Aprender en tres segundos La teoría Sería genial Pero Es necesario Sí Tener ese Ese sustento teórico Para después Ir formando Un modelo de abordaje propio Un modelo de intervención Propio En la organización En donde vamos a trabajar Desde distintos lugares A veces no va a tocar Trabajar desde adentro Y a veces Desde mi lugar preferido Desde afuera Como consultor Y estos 10 años Que llevo de consultor Están plasmados aquí Así que Están invitados A leer Bien Vamos a tratar De seguir el hilo De manera Breve De todas las Disfrutaciones En el inicio De esta jornada Y si estuvieron atentos Me van a ayudar A recordar Cuáles fueron Los puntos claves Que cada uno De sus colegas Fue marcando ¿No? ¿Se acuerdan? Al principio Hablamos de El cuidado De las personas Y por qué Es necesario Que las personas Estén Atendidas Se presta atención ¿Por qué? Porque si no estamos Prestando atención No estamos Viendo Detectando Y identificando Necesidades Que nos llevan A entender Por qué Suceden Ciertas cosas En la organización De malosentismo El ejemplo De la lunática Que es muy gráfico Yo lo llevo Para el lado Del peluquero Que es lo que uno También Entonces Cuidar a las personas Fundamental Para hablar De este tipo De empresas Y de este tipo De liderazgo ¿Qué es Que una empresa Sea líquida? ¿Qué significa? ¿Qué significa Que se adapta De manera muy Fácil Rápida Efectiva A los cambios Que propone El entorno El mundo Sabemos que cambia Cada Cada día Ahora Estamos hablando De algo viejo En este momento Entonces Tienen que estar Preparadas las empresas Desde ese lugar Digo empresas Pero puedo hablar De organizaciones También En las organizaciones Puede ser de cualquier tipo Incluido El Estado Que es el cliente Que menos Nos gusta atender Como puede ser Porque es más difícil De llevar Y es donde es más difícil Intervenir Y producir Esos cambios Porque todos ustedes Trabajadores Producionales De la gestión De personas Se van a dedicar a eso A producir cambios A ser factores Y agentes De cambio Porque a mí me gusta Más hablar De transformación Que el cambio En este caso Bueno Allá está La presentación Conoce a este señor ¿No? Filosofo Ficiólogo Polaco Vitálico Y de origen Judío Y él Tiene una obra Maestra Que es La modelía Lígida Si la leyeron Muy bien Si no la leyeron Se los recomiendo Y en él Vamos a basar Lo que vamos A comentar hoy Las empresas Como las conocemos Como son tradicionalmente Son rígidas Tienen una estructura Tienen procesos Rígidos Que no le permiten Esa adaptación A la Moragine Que es El entorno Al pueblo Lo tienes acostumbrado La globalización Marca todo esto Y tenemos que estar Preparados Para estar aquí Para estar allá Y para estar más allá También Las empresas Para subsistir Tienen que estar preparadas También para Tener presencia Donde se les requiere O a donde quieren estar También Para esto Hay características Que tienen que cumplir Tienen que ser proactivas ¿Qué es la proactividad? ¿Alguien me ayuda? ¿Quién es la proactividad? ¿Qué es la proactividad? Autodeterminación ¿De qué manera? Autodeterminación Bien ¿Quién da más? Adelantarse Ser proactivo Significa estar Un paso adelante Significa adelantarse Significa Tomar iniciativa Tener visión Ver Cuál es el cambio Que va a producir Y ir por él No esperar a que suceda Bien Las empresas Tienen que ser proactivas Tienen que tener Esa capacidad De ver más allá Y poder anticiparse Los cambios De manera adecuada Planificada Los cambios deben ser planificados Y así Evitar que sean Traumáticos O que sean Los menos traumáticos Los cambios Y así Ahí está De adaptarnos A los que Nos piden uno Que es aquí Otro vivimos Tienen que ser Estas empresas Hiper comunicativas Pero esto no significa Que él Tiene que Haber un 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 montón De información Por partir Significa que Se debe gestionar Esa información En función De La estrategia Organizacional En función De la misión De la misión En función De los objetivos De las metas Y así Concebir los resultados De la mejor manera Con mejores resultados Esto de Seritas comunicativas Quiere decir Que tenemos que Hacer Uso De un elemento De la Comunicación Efectiva Que es A ver si me ayuda Para que la comunicación Sea efectiva Que tengo que Que tengo que tener Activo Escucha activa Bien ¿Qué significa Escuchar activamente? Es poner a servicio Del otro Todos mis sentidos Prestar Verdadera atención Para conocer Sus necesidades Principalmente Y saber Cómo yo Lo voy a poder A ayudar Si en las empresas No pasa Hecho Va a ocurrir Esto de La señora De los lunes Que no iba Porque tenía Un problema familiar Que le impedía Poder llegar a tiempo Pero que del otro lado Sin la escucha Se veía como algo Algo Hecho adrede Algo que simplemente Significaba Que no tenía ganas De ir De ir De una Y no Viva Entonces Esa comunicación Tiene que ser Planificada Tiene que ser Bien gestionada Y ahí vamos a entrar También a un tema Que es la Gestión del conocimiento Porque toda esa Información Que las organizaciones Tienen Debe ser compartida En función De los objetivos Y en función De las metas Y de toda la Estante De la organización Es así como Las empresas Van a llegar Al lugar Donde quieren estar Van a cumplir Con esa visión Que tienen ¿Sí? Estamos hablando Características De una empresa Ideal En esta Proción De la Liquidez Que se requiere Entonces ¿Qué es? Ahí está Bien 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 ¿Tienes Innovadoras? ¿Qué significa Innovar Para la empresa Estiva? ¿Por qué Tienen que Innovar? Les pregunto ¿Por qué? Pero también No hay preguntas ¿Para qué Tienen que Innovar? ¿Tienen que Innovar? Innovar para? Para Para Adaptarse ¿Sí? ¿Y por qué Se ha Innovado? ¿Tienen que Adaptarse? ¿Y por la situación Que ustedes Se presentan Porque el entorno Lo pide El mercado Lo pide El mundo Está pidiendo Que todo el tiempo Estemos adaptándonos Hoy tenemos La facilidad De tener Información Por todos lados Pero no recomiendo Que usen Google Para saber Qué significa Un pasaje Cómo Maestro Entrar Facilmente En los libros Como un ejemplo De esto Que me pasó Con Mis alumnos Que deben Entender un parcial La próxima semana Y me preguntaban Dónde podían Encontrar Un concepto Que está en el material Que nosotros les damos Para estudiar Nunca abrieron Ese libro Entonces No encontraban Nada en internet Y la pregunta Fue Profe No me consiguió Y esto también Lo podemos mostrar La organización Que también pasa En organizaciones Que se quedan Con la información Que está por ahí Disponible Y no aceptan La verdadera ayuda Que es la ayuda De la profesional Estamos para eso Es obvio Que nosotros Queremos Trabajar Pero también Queremos aportar A esa transformación Que las organizaciones Deben llevar adelante Y tiene que ser ágiles También lo mencionaba Para nada Las organizaciones Tienen que ser ágiles Porque Si no Nos coge el tiempo Porque esto Que hoy estamos hablando Quizá En pocos meses Sea obsoleto O quizá Este proceso De transformarse A otro paradigma A otro modelo mental Entonces Esos Esos cambios De cultura Que implican Cambiar Lo que tenemos aquí Cambiar Esos modelos mentales Antes Eran mucho más de él Pasaban 20, 30 años Hoy Tenemos que cambiar Las estructuras Y modificarlas A mejorar Casi a diario Entonces Prepararse Como organización Es fundamental Y dentro De las organizaciones Vamos a pasar Tenemos los líderes Que también deben ir En consonancia Con esto que decimos Y para eso El líder Tiene que incentivar Tiene que motivar Tiene que premiar Pero sobre todo Tiene que ayudar A su compañero Tiene que ayudar A que Los objetivos Se consigan A partir de El trabajo Colaborativo El trabajo De equipo Que muchos Progonamos O la mayoría Los traigones Y muy poco Practicamos Pasan o pasan De vidas Neatros Casi Casi es algo O cotidiano Bien Para ir Encerrando También Les dejo Esta frase De De Bauman Que dice Que no hay otra Alternativa De intentarlo Que intentarlo De nuevo Y volverlo a intentar Y seguir intentando Para ser exitoso Tengo que fracasar Una y mil veces Es decir Yo lo invito A fracasar Y lo invito A ser exitoso A partir de eso Antes de Terminar Pero Por favor Me van a ayudar Con un Un saludo Que yo voy a grabar Acá en video Así que cuando yo Les diga Esto es Ustedes tienen que decir Fuerte Capitanio Así ¿Les parece? Me ayudan Voy con la primera parte Y cuando diga Esto es Ustedes Están así Bueno Estamos acá En el Congreso Nacional Y en el Congreso Internacional De Asintra De Asintra De Asintra De Asintra De Asintra De Asintra Argentina Y quiero Mostrarles Y esto es Y esto es Asintra Muchas gracias Gracias.